El mar es muy importante acá. No hay mar aquí, por eso es donde más se piensa en él. Las cosas no son importantes porque existan, son importantes si se piensa en ellas, como tu hijo que no está, pero piensas cada día que sí, por eso existe aún, porque lo piensas. Mi madre lo dice siempre, que existimos porque alguien piensa en nosotros y no al revés. Entonces, dice que lo dijo no sé quién, pero yo creo que se lo inventa ella. Se lo inventa todo según le convenga. Igual es muy rara, ¿no? Pensar tanto en alguien, ¿por qué? Porque después te da nostalgia. Aunque la nostalgia sigue mal. Eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de menos. Yo, por ejemplo, no siento nostalgia de nada. Porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para poder echarlo de menos. Eso es una puta. Se puede tener nostalgia de cosas que nunca te han pasado. Porque a mí a veces me pasa. Me pasa que me imagino cómo iban a ser las cosas. los chicos, por ejemplo, el amor o con la vida en general. Y luego me da mucha pena porque iban a ser preciosas. Realmente preciosas. Pero cuando me acuerdo que no han pasado y que a lo mejor no pasa nunca, me pongo súper triste. Yo... Yo no soy muy religioso ni creo mucho en Dios ni nada. Mi mamá sí. Yo no. Lo único... Lo único es que sí he pensado, ¿no? Y... Y creo que lo peor no sería que no hubiera nada después de la muerte. Lo peor sería que hubiera otra vida. Que fuera como esta.